Lo he dejado caer antes y es que la reacción que tuvo Haaland al final del partido después de ese loco Tottenham 3, Manchester City 3, el ir desmelenado, irse desmelenado afuera del terreno de juego diciéndole pues ya sabéis la palabra F, la palabra que empieza por F en inglés al árbitro lógicamente le puede acarrear una sanción importante, eso mismo le pasó de hecho a Virgil van Dijk del Liverpool si no recuerdo mal, no hace demasiado tiempo, se llevó una buena sanción por eso y lógicamente la manera en la que salió Haaland del campo fue absolutamente fumeante, o sea con un cabreo descomunal precisamente porque le habían cortado el árbitro un contraataque a Grilis me parece precisamente de un balón que venía suyo para dar una asistencia que para mí era clara de gol porque el jugador quedaba en una posición absolutamente franca y sin embargo dieron igual los esfuerzos que hizo por reclamarle al árbitro ni él ni sus compañeros finalmente no cambió nada y eso que muchos dicen yo no puedo ver el partido que durante el encuentro durante los 90 minutos de hecho el City fue el más favorecido y beneficiado, bueno no sé si esto fue así pero desde luego creo que el jugador se enfrenta ahora a una sanción importante seguramente la primera en su carrera porque precisamente Haaland es un tipo bastante bastante tranquilo en ese sentido puesto que no se le ve metido en fregados, no se le ve metido en movidas más allá de marcar goles como un auténtico animal no se le ve desplegando otro tipo de cosas, otro tipo de artes, otro tipo de guerras que en mi opinión no son las suyas lógicamente esto no va a determinar su futuro porque él es un gran jugador y tiene el puesto más que garantizado en el City pero una sanción lógicamente le puede dejar fuera de la carrera un par de partidos o tres frente por ejemplo a un Kylian Mbappé que ayer volvió a marcar, me parece que fue el sábado y que lleva 18 goles en 18 partidos, ojito también a Kylian Mbappé que no le damos seguramente a veces la relevancia que debería tener y está hecho un auténtico bestiaco, o sea que bueno